¡Ey, ey, ey! ¿Qué te perdió, pendejo? ¿Qué pedo, maestro? ¿O qué? ¿Tuyo o qué? ¡No salió bravito el pinche tierno! ¡Qué, qué, qué! ¡Éntrale, cabrón! ¡Órale, pendejo! ¡Pégame! ¡Órale! ¡Muy salvaje, cabrón! ¡Órale! ¡Pégame! ¡Pégame, pendejo! ¡Órale, pendejo! ¡Váyase, cabrón! ¡Órale! ¡Váyase, cabrón! ¡Ven acá, hijo de la chingada! ¡Órale, puto! ¡Entre el hijo de la chingada! ¡Avístalo! ¡Órale, pendejo! ¿Quién le quiere robar, pendejo? ¡Eh! ¡Soy el cucú, idiota! ¡Este coche es mío, idiota! ¿Qué quieres robárselo, eh? ¡No déjalo, cabrón! ¡No déjalo! ¡Cálmate, pendejo! ¡Déjalo ya! ¿Qué pasa? ¿Alguien va a cuidar la nave? ¡Este, carnal! ¿Qué te la vas a pasar puteándote toda la vida? A mí los putas me despiertan. Yo llego más bonito. Y si más me pegan, pues más me prendo. ¿Ah, sí? ¿Eso te prende, cabrón? ¿Eso te prende, güey? ¿Eso te prende? ¡Préndete, cabrón! ¿Eh? ¡Préndete, güey! Si te encantan los putazos, ¿por qué no aguantaste? ¿Por qué me denunciaste? Bueno, ya no me jodas, ¿sí? ¡Tú me traicionaste, eh, cucú! ¡Y para rechindar la sala no me esperó, cabrón! ¿No te esperaron a mi pedo o qué? ¡Ay, no es mi pedo! ¡Órale!